Bueno, pues empiezo. Buenos días a todos. Estaba dando las gracias a Yoven Gobierno Vasco por la posibilidad de estar hoy aquí con vosotros y por haber podido colaborar en los mesos previos en acercarnos a la problemática de los materiales críticos y por haber podido hacer una primera aproximación, un estudio cualitativo respecto a, a priori, cuáles pueden ser los sectores industriales que en Euskadi más afectados se puedan ver por esta problemática, así como por haber participado un poco en la cocina de esta jornada y de algún otro febrero previo que hemos tenido en las últimas fechas. Y bueno, por mi parte entre mi compañero Nacho Calleja y yo pues trataremos de presentaros los que han sido los antecedentes previos que desde la Comisión Europea se han venido dando en los últimos cinco años. Trataré de hacer una presentación un poco describiendo los estudios previos que han permitido clasificar las materias primas o cierto número de materias primas como críticas. También una rápida visión de todos aquellos sectores que a priori puedan verse afectados, así como las líneas maestras que desde la Comisión se piensan lanzar para solucionar esta problemática, así como una descripción también de las líneas que algunos países han empezado a incluir en planes estratégicos específicos que están lanzando para abordar este problema. Y posteriormente Nacho os presentará un poco la descripción de tres grandes iniciativas que se están lanzando a nivel europeo, la EIP, la convocatoria Horizon 2020 que tiene algunos topics que enganchan específicamente con esta problemática y la reciente aprobación del Quique de Roux-Macedials. Entonces, bueno, como gran antecedente destacar el informe que en el año 2010 la Comisión Europea encargó a un grupo propio de la misma en el que, bueno, se evaluaron un total de 44 materias primas. Quiero destacar que entre esas 44 materias primas no se incluían ni recursos alimentarios ni recursos energéticos directos, por decirlo de alguna forma. No se evaluaba la criticidad del petróleo, del gas natural o del uranio, aunque sí se evaluaban aquellos materiales críticos que sí pueda ser necesario para la manufactura o fabricación de tecnologías energéticas, como puedan ser ciertos elementos críticos que son necesarios para la fabricación de placas fotovoltaicas o los generadores de los molinos eólicos, etc. Entonces, bueno, la metodología descrita muy gráficamente se basaba en dos pilares. Una es la evaluación de la importancia económica en el contexto europeo de todas estas 44 materias primas. Bueno, se hizo un análisis de cómo cada una de estas materias primas participaba en cada uno de los megasectores económicos de la Unión. Se analizó cómo cada uno de estos megasectores aportaba valor al producto interior de la misma y, bueno, en el eje de abscisas veis un poco la valoración que esto supuso para las 44 materias primas. Y en el eje de ordenadas se hizo una evaluación del riesgo en el suministro atendiendo también diferentes variables, entre las cuales estaba la factibilidad de sustitución de estos materiales, la factibilidad de reciclaje, indicadores de concentración como de repartidos y en qué cantidades estaban estos materiales críticos por el mundo. Incluso se analizó la bondad o la calidad democrática de los países en los que a priori existían reservas, analizando factores como la calidad de la democracia, rendición de cuentas, transparencia, corrupción, etc., para poder evaluar posibles riesgos o cortes en el suministro de estos materiales críticos en años venideros. Bueno, y el resumen de un poco esta evaluación es la identificación de los 14 elementos que podéis ver ahí en la parte de abajo. La transparencia nos identificaron los que ahí podemos leer antimonio, berilio, cobalto, fluorita, galio, germanio, grafito, indio, magnesio, niobio, los 6 elementos que participan dentro del grupo del metal del platino, los 17 elementos que entran dentro del capítulo de tierras raras, el tántalo y el tuste. Hay un compromiso por parte de la comisión de ir revisando y actualizando este estudio cada 5 años. Y la última revisión se hizo en el pasado 2014, se amplió la lista de materiales a 55, y la foto ha variado, como podéis ver, en la transparencia. De los 14 elementos inicialmente identificados, ha salido el tántalo y se han incluido los 6 elementos que podéis ver en rojo, los oratos, el cromo, el carbón de coque, la magnesita, la roca fosfórica y el metal de silicio. He considerado conveniente poner dos traspas que yo creo que de forma muy gráfica nos permiten visualizar que nos enfrentamos a un problema real. Si consideramos a los Estados Unidos, Japón y Europa como los tres grandes consumidores de materiales críticos a nivel mundial, en verde podéis ver cuál es la distribución de los recursos mineralógicos para estos 19 materiales críticos en el mundo. En la parte derecha es especialmente notoria como China cuenta con reservas para 14 de estos metales y para todos ellos en porcentajes muy elevados. Esta foto está cambiando. Hay países que, bueno, si me permite la licencia, se están poniendo las pilas y, bueno, pues países como Estados Unidos o Australia están revisando su política minera y, bueno, están abriendo actualmente, pues, minas sobre todo en el tema de tierras raras. Y, bueno, esto es otra transparencia que viene un poco a visualizar lo mismo. En la parte izquierda tenéis la distribución porcentual de los recursos mineros en la última lista de materiales analizadas y en la parte derecha, pues, la distribución de los recursos para aquellos 20 materiales que han sido identificados como críticos. Antes he dicho 19, aquí aparecen 20. Bueno, las tierras raras algunas veces se dividen en pesadas y ligeras. Otras veces se ha incluido el litio como material crítico, pero en el último informe de la comisión se ha sacado de este listado. Bueno, el motivo es ese. Y, bueno, pues, como podéis ver ahí, China ostenta casi la mitad de los recursos mineros de estos materiales críticos. Y, bueno, muy rápidamente, desde varios informes de la comisión se ha hecho un análisis pormenorizado de cuáles son los sectores que potencialmente pudieran verse afectados por esta escasez de materiales críticos. Y, bueno, sin entrar mucho en detalle, pues, podéis ver que los sectores afectados son muchos con la problemática doble que estos materiales críticos son de difícil sustitución y, bueno, pues, en contra de la reducción de X prestaciones técnicas del producto que es sujeto a desarrollar mediante su participación. No sé, el grupo de los metales del platino de las tierras raras son, no sé, muy gráficos, ¿no?, de todos los sectores a los que puede afectar. Bueno, de todas formas, señalar también que en el marco del programa de la séptima convocatoria a marco el Tecnal de allá también está participando en algún proyecto en esta materia y en la que ya se está realizando una priorización de los sectores que, bueno, que más relevantes puedan ser a nivel de la Unión y que más afectados puedan verse. Y, bueno, en esa primera clasificación, aunque son sectores transversales que afectan a muchos de estos sectores, pues se ha identificado el sector de la fotónica, el de los circuitos integrados y equipos electrónicos, el de las aleaciones de mucho valor añadido, los imanes permanentes y el quinto y el quinto es el de las baterías y acumuladores. De todas formas, en mi opinión, y luego es una cosa que se está evidenciando en aquellos países que se están un poco lanzando a hacer planes estratégicos propios, estos países están revisando tanto la metodología de la comisión como los elementos críticos que se están identificando para sí y, bueno, con esto quiero decir que la casuística cambia mucho porque, aunque esto es una foto general para Europa, luego cada región, cada nación tiene sus industrias con un peso mayor o menor que otras en su PIB y la foto puede cambiar. Y, bueno, ya muy rápidamente simplemente citar las tres grandes líneas maestras que tanto en la iniciativa de materiales primas como en la estrategia de la Unión se han identificado para abordar este problema. El primero es el de asegurar la igualdad de condiciones de acceso a los recursos en países terceros y fomentar el suministro sostenible. Esto principalmente estamos hablando de la acción de la diplomacia con grandes proveedores como China o en acuerdos con países tan dependentes como Europa como puedan ser Japón y Estados Unidos. en llegar a acuerdos de cooperación en el marco de instituciones como el G8 o la OECD o a llegar a acuerdos también comerciales en el marco de la OMC, etc. La segunda gran línea es la de potenciar un suministro sostenible de materias primas en los países europeos y esta línea está estrechamente ligada con ampliar el conocimiento en el ámbito de las explotaciones mineras. Desde Europa se quiere hacer un inventariado pormenorizado de cuáles son los recursos minerales que tenemos en Europa y en intercambiar este inventario entre todos los países. Creo que Nacho lo comentará posteriormente pero una de las líneas que en el marco de Horizon 2020 se va a trabajar y se va a financiar es la prospección de nuevos emplazamientos incluso se va a estudiar la prospección del lecho marino para la búsqueda de este tipo de materiales. Y luego una tercera línea de reducción del consumo lo que se busca es un desacoplamiento del crecimiento de la unión con el consumo de materiales a través de políticas de coeficiencia a través de la directiva de ecodiseño criterios de fin de vida que nos permitan desde la fase de diseño promover la factibilidad de reciclaje de algunos elementos. Se pretende también endurecer las directivas de reutilización y reciclaje se quiere acabar con este flujo sobre todo de residuos eléctrico-electrónicos con un gran potencial de aprovechamiento que en este momento está saliendo de nuestras fronteras y está terminando en países terceros y se quiere impulsar líneas de investigación en el ámbito del reciclaje y la sustitución. Y termino ya como os comentaba había algunos países que ya han interiorizado la problemática existente y que están desarrollando estudios previos o primeras estrategias para tratar de abordar soluciones o posicionarse en esta materia. En Europa el país referente ha sido Alemania con una primera estrategia en el año 2010 que actualizó en el 2012 pero bueno ahí veis el listado de países que a día de hoy están empezando a trabajar en la materia pues con un poco con las cuestiones que hemos venido comentando hasta ahora. Volver a relanzar todo lo relacionado con la minería con el lanzamiento o el impulso de la IMAX en diferentes sectores en la eficiencia en el consumo de materiales reutilización reciclaje sustitución como comentaba antes también se están haciendo estudios particularizados a economías regiones y naciones para que cada una identifique a partir de la casuística propia cuáles son esos elementos críticos se están tratando de alcanzar acuerdos bilaterales país-país con países extranjeros como China Rusia y Brasil el impulso el incorporar el reciclaje como parte del diseño de producto también lo he comentado antes países como Japón ya han identificado un catálogo de 40 tecnologías en el ámbito de la extracción materialización reciclaje y sustitución sobre las que quieren trabajar en los próximos años la promoción de materiales más sostenibles que no lleven implícito el consumo de este tipo de materiales críticos y ya por último el impulso en la creación de asociaciones industriales sectoriales que vayan elaborando sus propias hojas de ruta para abordar esta problemática y por mi parte eso es todo gracias la promoción de materiales de materiales Gracias.